Con varias actividades artísticas inició en Taxco el décimo festival de música popular dedicado al cantautor de la bohemia de la primera mitad del siglo XX Rafulcrayem Sánchez, quien fue el creador de las canciones como Camioncito Flecha Roja y Taxco de Mis Amores. En el Zócalo de la ciudad se puso en marcha el evento con la finalidad de recordar el natalicio del también llamado Gilguero Guerrerense nacido en Taxco. Además de que se hizo la presentación de varios artistas para el recuerdo del compositor tasqueño. Raful Sánchez Crayem es recordado en los corazones de todos los tasqueños al escuchar sus famosas canciones El Humilero, Taxco de Mis Amores, canciones icónicas del cantautor tasqueño. Hoy pasaremos un rato agradable, una tarde noche, festejando el festival popular de música de Raful Crayem Sánchez. Sean todos bienvenidos. Por lo que se espera que el próximo martes se lleve a cabo la ceremonia cívica por el natalicio de este personaje de Taxco y Guerrero. El próximo martes también en la plazuela Raful Crayem habrá de hacerse el homenaje que la autoridad municipal viene celebrando desde hace 50 años, de tal manera que en esta ocasión es significativo este homenaje, siendo este el décimo que la familia, el comité, amigos de Raful viene celebrando. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.